Hola chicas, de nuevo soy yo, Marisol López, y vamos a hacer un maquillaje para la noche. Entonces vamos a empezar desde como si estuviéramos trabajando o desde que como el maquillaje de cinco minutos recuerdan que lo hicimos. ¿Qué va a ser primero? Empezamos con una sombra muy suave, recuerden que era previamente ya, ya tenemos una aplicación de corrector en todo el párpado, entonces con un pincel grueso vamos a cubrir todo el párpado, recuerden que habíamos apretado toda la sombra sin miedo, todo el párpado, lo destruyamos bien, o sea estoy partiendo desde lo básico para que lo empecemos a convertir en algo más dramático, un poquito más fuerte para la noche. Y recuerden que estaba aquí, ¿cierto? Maquillaje de cinco minutos la aplicación de la sombra era de esta manera, solamente tenía que estar ahí ahí listo. Entonces partiendo de eso, vamos a darle más fuerza con otro color. color, en este caso vamos a aplicar, miren en este cuartito, acá hay un color muy chévere que es como si fuera azul, como verde, ese color nos llamó bastante la atención, entonces vamos a aplicar. empezamos en la parte externa del ojo y vamos difuminando hacia adentro, ¿de acuerdo? hacia adentro, no les den miedo los colores oscuros, la clave está en, de pronto, primero saturar la parte externa, o sea esta parte primero se satura bastante, si de pronto tomamos mucho producto entonces tomo una toallita y limpio el pincel, limpio el pincel y así puedo difuminar difuminar más fácil sin estar aplicando, sin estar como marcando tanto, entonces mira ahí ya le dimos fuerza, difuminamos, difuminamos hacia adentro, miren que ahí va tomando fuerza y se van integrando los dos colores super lindos, se ve súper chévere y la van de fuerza con relación al otro, al otro, ¿se ven? entonces seguimos, no les den miedo saturar, este maquillaje es más como si fuera un smoothie que es, o un ahumado, decimos que es totalmente oscuro, que ahora está muy de moda, listo por este lado, cerramos un poquito, barremos, recuerden que podemos barrer, vamos a remarcar, cerramos, bueno pues hacemos como una, como si fuera una línea en diagonal, entonces y basándonos, pues partiendo de esta línea empezamos a difuminar hacia adentro, yo utilizo un pincel que es redondito muchachas, este pincel redondito me permite difuminar muy bien, cuando los pinceles son planos, de pronto dan mucha marcación, entonces si no tenemos la experiencia que tiene un maquillador, pues se van a ver muy marcados los maquillajes, entonces no es bueno para las que no tienen experiencia, entonces va bien como que cocinan los pinceles redondos, eso nos va a facilitar la difuminación, termina por este lado ya, difuminadito, miren que se ve bastante fuerte, ¿sí ven? pero para la noche está perfecto, recuerden que maquillamos arriba y abajo, entonces de la misma sombra oscura que aplique, o sea esta misma que es como el verdecito azul que les dije, miren hacia arriba, la vamos a remarcar por todo el contorno, por todo el contorno de las pestañas, siempre hago esto porque esto me hace ver las pestañas más espesas, y al hacer esto voy a generar como más fuerza en el maquillaje, obviamente ya tomo la decisión si lo hago durante el día, obviamente va a ser como más suave, en la noche entonces voy a marcarlo más, pero miren que ya, que ya va tomando la otra, levanto como más, más cara de fiesta el maquillaje, ya, lo vamos a estar marcando, este lado, listo, acuérdense que va a reír siempre, porque podemos poner ahí la mano o un dedito accidentalmente y ya nos va a manchar la base, este lado, listo, ahora vamos a aplicar una zumbita clara, en la parte de arriba, en todo, bordeando todas las cejas, y sin miedo de montarnos encima de la otra, recuerden que no hay problema, la idea es que todo eso se sube sin té, que se vean difuminados ahí, entonces subimos acá, voy a escapar, obviamente si yo quisiera darle más fuerza, voy a dar más fuerza, pero la idea es que también lo hagan rápido, y no se demore tanto, porque pues, ya que estén nuestros esposos esperándonos o el novio, ah, esto se demora mucho, lo vamos a hacer rápido, se tiró en serio, bueno, entonces, vamos a hacer así, listo, y ahora vamos a aplicar pestañina, con máscara, con la mirada, ah bueno, antes de esto, rápidamente quiero aplicar, hay uno, este delineador es nuevo, tiene algo bien especial, primero tiene tres gamas de colores, este es un color que es, es un, como un uva, es súper bonito, porque tiene como destellos, entonces para la noche sería súper, súper rico, entonces podemos, en el día yo no, no, no suelo aplicar mucho delineador, a no ser que sea una línea, una línea muy finita, muy delgada, entonces para la noche está perfecto, ahora mismo, listo, que lindo, si de pronto la pestaña se me impregnó de, 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 de delineador, por ser líquido, suele pasar pues, y cuando las pestañas son frescas mucho más, simplemente las, las pisamos un poquito así, después limpiamos, esto tiene algo especial, si ven, miren que el, el, el aplicador es curvo, entonces para uno solo va a ser más fácil que hacerlo así, porque no me va a estar bien, también de esta manera yo logro verme en el espejo más fácil, entonces es un buen, es una buena herramienta, vamos a hacerlo acá, vamos a hacerlo por todo el contorno de las pestañas, a mi me gusta que el delineado sea, delgado, aunque, eh, está muy de moda pues también los maquillajes de los años cincuenta, a principios semestres estuvieron muy de moda, y se tendría a ser una, una línea muy, muy marcada, pero yo soy más partidaria de que sea muy sutil, maquillaje, entre menos maquillaje se vea, puede ser más lindo, ahora menos ojos, ok, cierro, listo, por este lado, voy a hacerlo así, eh, para los que no tienen experiencia, es de mucha paciencia, mucha hacha, eh, toca tener paciencia y practicar, ok, por ese lado, ahí está un poquito, si de pronto, eh, me queda un poquito comidito, porque tenemos plieguecitos, o ya estamos un poquito arrojados, no hay problema, cogemos un pincel, delgadito, y lo difuminamos, mira, él permite difuminarse, eso es una buena, un buen dato, no le esté susto difuminar el mismo delineador, eso nos va a integrar, pues como las, los surquitos que nos hayan quedado sin, sin producto, entonces, como él todavía está húmedo, lo difumino, abre, y ahí ya me integré, quedó perfecto, ok, ahora sí, vamos a aplicar, eh, a Super Magnify, que me gustó mucho porque tiene un aplicador que es, pues para mí es más fácil, porque como yo siempre la estuve aplicando a otras personas, entonces, eh, no, no es como tan, no me va a bastobar tanto el aplicador, entonces me permite ser más definida, en la aplicación, y tiene buenas funciones, eh, ella larga la pestaña, eh, me la va a expresar, y el de la duración también, cierran los ojos, eso, ahora sí, mira hacia arriba, un poquito, recuerden también, maquillar las pestañas de abajo, para quitar el polvo que pudimos saber, o, o la coloración pues de base que pudimos haber dejado ahí, miren que se ve el maquillaje fuerte, pero esos ojos grandes y cierres, ahora sí vamos a, recuerden peinarlas, vamos a peinar un poquito las, las cejas con una sombra café, esa por aquí, con una sombrita café, normal, vamos a, a empatar como donde no hayan pelitos, empatar la cejita, para un poquito más de fuerza, solamente la parte externa, todo el suelo, maquillar solamente la parte externa, limpiar el pincel en la otra parte de la ceja, pero nunca colocando el producto en el, en el inicio de la ceja, solamente como, así, muy sutil, listo, seguimos con el rubor, que para hacer en la noche lo podemos marcar un poquito más, eh, recuerden que ella tiene cara larga, miren, las personas de cara larga tienen que ser, el rubor va a ser en forma horizontal, nunca va a ser en forma diagonal, porque entonces va a alargar más la cara, lo que necesitamos es cortar con el largo de la cara, entonces para hacer eso vamos a aplicarla en forma horizontal, de aquí hacia atrás, este lado, vamos a limpiar el pincel en estos contornos, todos estos contornos, listo, para respirar, y seguimos con un labial, vamos a aplicar el labial, este es el que nos usa este, un labial fuerte, pero la noche, la noche nos aguanta más maquillaje, vamos a aplicar este labialcito, muchas veces, a mi veces me gusta que la boca tenga coloración, no tiene que quedar muy definida, sino que aplicamos el labialcito, y ella va a, vemos acá, ella va a hacer esto, eso, inclusive después de eso yo puedo aplicar, brillo encima, y me va a dar otro tono bien chévere en los lados, miren que lindo, estos labiales son de largo oración también, me permiten saludar de beso, y no dejar la persona marcada, entonces me pareció un súper, así que, listo, aquí está nuestro maquillaje de noche, así que espero que hayan aprendido mucho, hasta luego, muchas gracias.